Profe, ¿cuántas capacitaciones ha recibido por parte de Educatrachos? Hace un año, creo que dos. ¿Dos capacitaciones? Tres, pero. ¿Tres capacitaciones ha recibido? ¿Conoce usted lo que es el edu-sitio? ¿Que lo ha explorado, en el que se han estado trabajando sus alumnos hoy? Estamos trabajando con eso y es una buena herramienta, excelente. Muy bonito eso. Lo que pasa es que sí nos falta bastante afianzar. Nosotros como maestros, explorarlo más y así introducirlo dentro de nuestros planos. Mejorar el aprendizaje de los alumnos. Muy bien, profe. Estamos realmente muy satisfechos con la observación de clases, con los compromisos de conocer más y así de esa forma motivar a los alumnos para que ellos conozcan, porque una vez ellos entrando, ellos quieren seguir y seguir y conocer más cada día. Entonces, también le motivo para que suba a la página de Educatrachos en Facebook. Nos puede enviar sus fotos de que usted está trabajando con los alumnos. Puede también subir sus proyectos que tiene. Si usted tiene, eso es importante, si tiene alguna duda, problema, usted inmediatamente lo reporta, ¿verdad? Para que no tenga esa limitante y él sí pueda realmente lograr el objetivo de este programa, que es mejorar lo que es el rendimiento académico, ¿verdad? Mejorar los aprendizajes de los alumnos y que los alumnos igual sientan que esta es una herramienta para que ellos puedan ser más creativos, que puedan crear y en español, ¿verdad? Que es el enfoque comunicativo, que ese es uno de los objetivos que es las cuatro competencias. La expresión oral, la expresión escrita, la comprensión lectora. Ese es uno de los objetivos, ¿verdad? De español, igual en matemática, que es la resolución de problemas. Entonces, fue un placer y realmente espero, ¿verdad? Que seamos un apoyo porque lo que hacemos, lo que queremos y pretendemos es ser un apoyo para ustedes, para poder lograr nuestro objetivo. Y eso nos hace sentir satisfechos como equipo técnico-pedagógico. Pero nosotros estamos muy agradecidos porque les estoy preguntando a los niños y los entrevista y les preguntan cómo, les van a decir que están emocionados con el computador. Como escuela, nosotros nos sentimos orgullosos de que nos hayan escogido. Ahí vamos a ir poquito a poquito, pero se quedan muy mirafianzando y los niños apagando, cambiando, ¿verdad? Exactito lo que dicen en este momento. Es una herramienta excelente. Nosotros la llevamos muy bien. Y como le repito, siempre y cuando nos estén capacitando para que nosotros estemos más actualizados. Así es. Y a medida que usted esté explorando, usted misma va a llevar las dudas. O inmediatamente usted nos los hace a nuestra página de Facebook e inmediatamente nosotros le buscamos la solución o buscamos la forma de ayudarle. Lo que queremos es que tenemos esa cercanía. Yo sé que de repente en la distancia no estamos cerca, pero a través de la tecnología, de las redes, podemos comunicarnos y ser un apoyo para ustedes. Gracias, maestra. Ahí estamos para servirle, ¿verdad?